en materia farandulera porque Julián se confesó con Eduardo Fuentes ¿Quién? Julián No, ¿quién? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Con quién se entrevistó? ¿Con quién? Con Eduardo Fuentes ¿Quién? ¡Oh! ¡Ah! No, no, ¿por qué? ¿Quién hizo la entrevista? Bueno, básicamente se fue contestando y fue... Un confesionario, un confesionario Yo sentí que es esta Eduardo Fuentes, ¿puedo entrevistarlo? No, Eduardo lo entrevistó y le preguntó precisamente por este... si estaba soltero, estaba casado, estaba comprometido Pero no fue claro en su pregunta, de hecho le preguntó ¿Estás soltero? ¿Una persona soltero para mí es casado o soltero? Sí, pero no fue clara en su respuesta también Veamos lo que dijo, veamos lo que dijo y luego lo conversamos, a ver ¿Estás soltero? ¿Estás qué? Sí, soltero ¿Y lo que es? Tanto rumor que se escucha... ¿De qué? Tanto rumor que... Áreas dramáticas, qué cosas, ¿sí? No, no, estoy soltero, estoy soltero Estoy soltero... Ahora, pero si te hubieras hecho esta pregunta hace unos meses atrás, me has dicho lo mismo ¿Sí? O sea, ¿es mentira el romance con...? No, no, tú me estás preguntando si estoy soltero... No, 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 no Estoy como tratando de acomodarte, no es que... No, 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 no No, 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 es que estoy en cómodo No, tú me estás preguntando si estoy soltero Estoy soltero, estoy soltero desde que me separé ¿Pero por lo leaste con...? No Te estoy diciendo la verdad Estoy soltero desde que me separé Ahora A uno a veces le... Te pueden pasar cosas Pero si he tenido una pareja formal, no No he tenido desde que me separé, de verdad O sea, a ver, desde que te separaste hasta ahora no has tenido una pareja estable No Cosita es... Soltero Cosita, su... ¿Ah? ¿Su A? ¿Cómo? Su A Yo tengo un problema ¿Te voy a contar cuál es el problema tengo? Es que la sordera, me decís No sé si eso lo sabemos Es muy chistoso No, yo creo que yo no puedo tener una pareja de nuevo formada Así como... Yo no podía vivir de nuevo con... ¿Cómo? Pero si los seres humanos nacimos para tener pareja, Julián ¿Sabes lo que pasa? Esto, esto te va a morir de la risa Pero... Esto es un asco lo que te voy a contar Pero es verdad Ya No sé si te vas a... Yo te aspiro mucho de noche No sé si me quedan... Ahora, hay gente que suda... No, no, no Terminan en tu sopa y están en parque Tengo un remedio, se llama trítico, para dormir Que para... Porque me cuesta quedarme dormido Y cuando logro el sueño REM, que le llaman Suño profundo Sudo, pero no sudo como tú Que es un poquito... Sopa Sopa Entonces... Tu pareja es como que... A las ocho de media me tengo... Yo siempre me tengo que ir a las ocho Se ahogan A las ocho de media me tengo que ir O me tengo que hacer el dormido Pero no estoy durmiendo Porque no Tu pareja aparece... Nadando, en la cama Escúchame, le doyas con mis hijos Ah, bueno, ya sé Ahí está, aparte, obviamente, la entrevista Se fue por la rama Porque también nos tuvo una pregunta Creo yo Al callo, con respecto Con nombre y apellido Tiene o no tiene una relación O ha tenido o no ha tenido una relación Con Venezuela Yo al contrario, creo que Eduardo fue súper incisivo No, no fue claro Tendría que haber sido claro para que la respuesta Yo les voy a explicar Yo les voy a explicar Cuando uno decide Ir a un programa de entrevistas Y hay temas que no quiere hablar Le dice a la producción O al animador Sabes que este tema a mí me complica No lo hablemos, por favor Pero en la producción O al animador Dice Oye, pero te tengo que preguntar O si no quedamos de tontos Porque es lo que la gente quiere saber Tú pregúntame Y yo veo como respondo Pero no me apure Eso fue lo que pasó Sí, porque yo que fui a ese programa Te hacen una pre-entrevista Y ahí salen los temas Que se van a tocar o no se van a tocar Pero eso es obvio Sabes que no le puede tocar Oye, ¿porleaste con Marisol? Así no le puede preguntar Ahora, yo les voy a aportar algo A ver Ustedes saben que yo tengo vecinos en todas partes Ya salió a hacer el perro Para estar haciendo una vuelta No, acuérdate que yo A mí me dateaban En el caso de la Cati Barriga ¿Te acuerdas que había una vecina Que me contaba? Ah, ya, ya También tengo vecinos de Julián Ya Sin querer queriendo ¿Dónde vive Julián? Sí Sin querer queriendo Se cambió a CPU Ah, ¿y a dónde? ¿A qué sector más o menos? Le compro el departamento Al hermano, un amigo Ah, mismo Por lo tanto, tengo Un poquito de información Ah Entonces ¿Cuánto le costó el departamento? Oye, yo quería decir Dime No, se me olvidó ¿Cómo, Mauricio? No, yo no tiene informantes El lunes, por esas cosas El destino Está en un almuerzo Yo y salió el tema Pero a pito de De nada Oye, el vecino ¿Ya? Y me contaron Conmigo copuchante Sí ¿Ya? Y contaron ahí que sí estaba Esporádicamente O sea que iba O sea que tenía una relación Con Venezuela No sé si una No es una relación estable Tal como lo dijo él Pero que sí Pero que sí Pero que sí Pero que sí Pero que hasta hace poco Hasta hace muy poquitos días Pero que se ve ella en el edificio Sí Eso es Eso Es que imagino que ellos también Lo tienen que haber conversado Oye, cuando nos diga la prensa Nosotros no hacemos los tontos O hacemos Pero igual de cierta manera Llevan alto tiempo Perdón Pero para la gente en su casa es feo Para la gente que cree en el amor Como ustedes Que ningunen a una pareja Obviamente que es feo Que si es un acuerdo Que es de ellos Es válido Porque además Fíjate cómo la juzgarían también Si ella sale a reconocer Una nueva pareja Con la situación que tiene con el hijo Que es un tema dramático Pero es que no sabemos Lo que sucede con el hijo Yo creo que también es un tema Pero la gente va a empezar a comparar Cómo puede estar en pareja Si su hijo está lejos Sabemos cómo es la gente Pero si la gente va a opinar igual Por si no Bueno Pero por eso prefiere guardar su imagen Y guardar la pareja Pero será una relación formada Sí, pero perdón 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 Si ustedes tuvieron una pareja Julián Eflben Y él habla de usted así ¿No se sentiría? Mal Yo creo que ellos tienen una Yo creo que ellos tienen una amistad más profunda Pero no No hay veces ¿Pero usted cree que en esa edad Es como que si fuera una casera ¿Un casero? ¿Cómo un casero? ¿Cómo? En esa No sé ¿Cómo un casero? ¿Qué es un casero? ¿Cómo que se juntan para otro tipo de cosas? ¿Pero quién dijo eso? No sé Porque yo creo Yo pregunto Lo que estoy diciendo yo Es que a esa edad Me cuesta creer Que uno tiene una relación pasajera Dejémoslo en amigos con derechos Amigos con derechos Pero es que no creo que sean así Porque uno en esa edad no anda un poco Pero si Julián Ni con ganas de esconderse Uno Ni con ganas de disfrazarse ¿Pero tú sabes algo o no? ¿Cómo? ¿Tú conoces mucho a Julián? No, yo no lo conozco Entonces, ¿cómo puedes pensar lo que piensa Julián? No, estoy No O lo que piensa ella Estoy pensando porque ¿Pero por qué corrala a Ana? Sí, porque me Me Estoy preguntando Estoy diciendo hipótesis de ¿Por qué no contesta? Porque tampoco A mí me gusta A diferencia de la Fran Nunca tuve una pregunta Clara Yo estoy en eso de acuerdo contigo Porque si tú me preguntas Si tú me preguntas Si tú me preguntas Si tú me estás soltero Soltero Para mí es soltero Casado Sí, pero juega con eso Juega con eso Mira, tomando Pero la segunda pregunta era Bueno, pero tuviste O has tenido una relación con Venezuela Esa era la segunda pregunta Sí, pero no podía preguntarle así Porque habían quedado de acuerdo Que no le preguntaba directamente Es que yo tomando la tesis de Andrés Yo creo que Lo iban a tratar de una manera Y se enredaron Pero, Mauricio Cuando vos fuiste a algún tema Quedaron en que Bueno, para que veáis Quedaron en que algún tema tuyo No lo iban a conversar Y sí te lo preguntaron ¿Cómo, cómo? Cuando vos fuiste Hubo algo en la pre-entrevista Dice, mira, esto no me lo preguntes Y cuando llegó el momento Te lo preguntaron igual Y te tocó una situación similar Para saber si puede existir En la pre-entrevista Yo no veté ningún tema Entonces no te podría decir Si eso se va Ahora te digo una cosa Si se va Yo también fui a hacer programa Es un programa sumamente bueno ¿Sumamente qué? Sumamente buena onda Ah, sí, tú también Lo es Y si tú de verdad No quieres hablar algo Y no tienes ningún problema En que no lo quieras hablar Entonces, si no tienes ningún problema Efectivamente es muy buena onda el programa Sí, y Eduardo también Es una excelente persona Pero estamos hablando De que él tampoco puede quedar Como la persona Que entrevistó a Julián Y no le preguntó Sobre lo que todos queríamos saber Bueno O cualquier Eso se negocia No puedo dejar de preguntarte Qué pasó con tu expareja Con tu pareja No te voy a decir el nombre Pero tú juegas Claro Y así jugamos los dos Pero tampoco voy a quedarte Con el entrevistado ¿Y tú sientes que él quedó así? No, el entrevistado Yo creo que el que quedó mal Quedó mal Julián Julián Pero completamente Yo creo que la señora En la casa Ve a una persona Que está negando Una relación Pero si sabemos Que tiene una relación Con ella Porque se ha rumoreado Mauricio Israel Lo acaba de confirmar Lo acaba de confirmar Mauricio Israel Obviamente Y yo creo En la fuente Yo te voy a decir una cosa Mauro Caru Los vecinos de Mauricio Israel Aquí Y allá Los domingos en la noche Cuando me han desmentido algo Trataron de desmentirme La cuestión de Vidal Ahí se quedaron Ya No me han podido desmentir Ni una de las cosas Que yo he contado Entonces por favor Va al respeto Bueno, pero te digo algo No Cati Barriga Dijo que tú habías mentido Que era mentira Lo que había dicho No tú Lo que había dicho su vecino ¿Y lo dijiste tú? Porque la mujer No era vecina La casa Bueno No sé qué está Bueno, pero fuera del juego De palabras Se dieron cuenta Que también Como sus gestos Su rostro Se le notaba De que estaban mintiendo Y cuando sale por este camino De que sudaba La noche Eso fue Pero mejor de aclarar No sé Es que a veces Cuando aclaras Oscureces No, y ahí oscureció Todo el rato Porque tiene sudor No puede tener pareja Yo estoy vieja ¿Por qué tan callada? Porque las personas Cuando saben cosas Y no quieren decir algo Se quedan calladas Se guardan Yo sé que la Fran Yo creo que la Fran Yo sé que la Fran Yo sé que la Fran Cuando se habla de una relación De otra persona En que nosotros No tenemos la respuesta Y que por mucho que podamos Creer que Oye Es que yo creo que por esto Yo creo que los únicos que lo saben Son ellos Y me pongo en la posición De ella De su exmujer Y de él Y creo que Cuando hay relaciones de adulto Post matrimonio Con hijo Había pasado tanto tiempo Con hijo Y todo Yo creo que uno ve Cómo maneja las comunicaciones Ya, pero si tú estuvieras En pareja con Julián Ahora secreta Por eso te digo Una cosa es lo que pasa En la vida de ellos Y otra cosa es Cómo eso lo comunican Y eso Cualquier alternativa Que ellos elijan Es valiente Otro caso Yo cuando lo vi Perdón, Baile Cuando yo lo vi ayer A mí me hizo sentido Como Pensé en los niños No sé Y como dije Esto no le han contado Y de repente Me parece bien Que no se enteren Por un programa de televisión A que se enteren Por ellos mismos Como que Siento que la relación Es de ellos Y ambos tienen niños chicos Y de repente No es No sé si sería Cada uno conoce a sus hijos Pero de cierta manera No es bueno Que un hijo se entere Que es papi o mami Tiene una relación Por lo que parece Y es uno de los costos Que tenemos De trabajar en esto Que a veces uno No elige cómo comunicar Y es súper incómodo A mí me pasó En mis dos embarazos Que a los tres meses Cuando voy a hacer La ecografía 3D Y todo Se filtra al día siguiente La primera vez Yo dije Casualidad No La segunda vez Ya me di cuenta Que no era casualidad Porque fui al mismo ecógrafo ¿Cierto? Entonces Me incomodó mucho Porque yo no le había contado A mi familia Porque yo tengo temas Con mis posibilidades Digamos De fertilidad Y todo Tema Súper largo Digamos De explicar Entonces Es súper incómodo Cuando la prensa Te obliga A comunicar algo Que tú estás en todo tu derecho A no hacerlo Y al final El que cayó Otorga El que dice Sí No sé qué El que dice No Como que no hay Cómo salir bien parado De algo Que no está yendo De acorde Con tu Con tu línea Está llegando En este momento Información de último minuto ¿Cómo de algún vecino? De sector oriente De la capital Noticia en progreso Te lo voy a mostrar Después Yo voy a censurar Pero te lo voy a mostrar ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Pero léelo ¿Qué dice? Pero Mauricio No hagáis tu show De que hagas callado Y tú no haces lo mismo Y yo te voy a decir otra cosa ¿Qué? A ver Ah, ah, ah Ay, ay, ay Ya Sabrina Mira No seamos menos Ahí nomás te la ve No Qué fuerte lo tuyo Yo creo que eso sí es cierto Aquí hay mucha información Lo único que le digo a la gente Que aquí hay mucha información Delicada Sí, no Es que también sabes Que estaba pensando Cuando tocó la Fran El tema de los hijos Que también No solamente que su hijo está lejos Sino que también Cómo puede ser recibida La noticia del otro lado Porque tampoco Parece que ya no tiene conexión Con su hijo Como para ella decirle Mira, hijo Las cosas son así O no son así Finalmente va a recaer En cómo el padre Le pueda traspasar información Al hijo Y eso es mucho más delicado también Entonces se entiende De repente Entonces me guardo lo que tengo ¿Cuál? Pero ¿Por qué, Mauricio? Ya tiraste la lengua a pasear ¿Eh? ¿Te gustó esa? No, no me gustó Pero es para qué hables No, porque Porque Mira Las abritas con puntos Que es súper importante Cuando hay niños De volver Hay que ser súper cuidados Sí, pero ya estamos parando Los hombres Porque si no Está bien, pero yo Yo siempre voy a No voy a respetar a los niños Siempre Siempre voy a respetar a los niños Y voy a cuidar El mejor interés de ellos Tengo una pregunta Que a lo mejor No es de lo más correcta ¿Para quién? Porque es como sexista De alguna manera Pero no pasa harto ¿No es algo que los hombres Estoy hablando de Julián? No, no es el caso de Julián No, no es el caso de Julián Con Ya, pero entonces ¿Qué información tiene usted, Mauricio? Que dice que mejor me la guardo Con respecto a los niños No, no podría decirte Porque Pero ¿Involuca Involuca a sus hijos? No No Las relaciones son reales No, pero de alguna manera Por lo que dijo Sabrina Sí Es un vecino Pero lo que estamos hablando No, no es un vecino Es alguien que estuvo con él El fin de semana ¿El fin de semana? Ay, ya la tiraste Que estuvo con él Ya tiró la lengua a pasear Ya sacó la lengua a pasear Ya la sacó a pasear Que sí Están juntos Pero no revueltos Y que es De hace mucho Es lo que dije yo No es una relación corta No Porque yo le pregunté Derechamente a la persona Porque Como les cuente El día lunes Salió el tema Y le dije Hola, tú me comentaste Que Julián está con Venezuela Y que Dijiste que estuviste con él Sí, me contesto Y que estaban juntos Juntos Pero no revueltos Y andan hace mucho Sí, no Es que andan hace mucho El rumbo Pero es una persona Que estuvo con él Este no es el vecino Yo tengo No fue Es el peor momento Para preguntarle a una pareja Cuando la cosa está incierta Porque uno tiene sus tiempos Pero lleva mucho tiempo ya Pero él verá cuánto Y ella verá cuánto tiempo Es que yo creo que Más allá del que contarlo No querer contarlo Yo creo que tiene que haber Un acuerdo entre ellos Sí, pero ¿sabes? Yo creo que sea respetuoso Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ¿sabes lo que pasa? Que en la entrevista de ayer Como dijo André Fue una entrevista En la que No se preguntó Como dijo Cami No fue ni clara la pregunta Y no fue clara la respuesta Entonces eso permite Que se abra un debate Y una especulación Sobre el tema Que es un vacío Pero es que por eso te digo Yo creo que Yo creo que si yo voy a hacer programa Contesta lo que te están preguntando Si yo tengo un acuerdo Con mi pareja En el momento de mantenernos Piola No voy a hacer programa No, es igual Porque insisto Ese programa Definitivamente le diría Yo voy Pero de esto Nada Hay tanto por hablar Sí, pero igual Tienen que hacer la pregunta Si te están llevando No te están llevando También puede ser una estrategia Para halagarte También puede ser una estrategia Como para empezar a dejar Que el tema empiece a salir De a poco De a poco Puede ser Porque es una forma De empezar a decir Para que todos nosotros Digamos sí, no, sí, no Sí, no Y al final ellos Cuando llegue el momento Digan sí O no Sí, pero el momento De querer contar Una foto en Instagram De los dos Y uno de los dos Diciendo Pasando lo increíble Pero a lo mejor Están preparando Pero a lo mejor En base a lo que dice La Sabri Están preparando Bueno, eso también pasa Yo también lo viví En carne propia En mi relación con JP Y es súper incómodo Porque al final Mientras más te demoras En responder Es peor Sí Entonces es como Que está ahí acorralado Como que, oye Y es verdad que se van a casar Y es como Ay, pero qué lata Onda ¿Cuánto tienen hijos? ¿Cuánto en ese mundo? Y es como Ya, pero puta Ya se enteraron Ya, qué saco Con decir no Es que todavía no Y que mentir Que la niña Te enfrascaya al final ¿Me entiendes? Es que no tiene nada de malo Sí, porque blanquear es bueno Porque una cosa es privado Y otra cosa es en secreto En secreto es horrible Una relación Porque no habla de una bonita relación Porque también privado ¿Sabes lo que pasa, Andrés? ¿Sabes lo que pasa? Justo la semana pasada Salió también El rumor del coqueteo supuesto Entre Julián y Tonka ¿Te acuerdas? Entonces como que se mezclan los temas Ah, qué interesante Lo había visto ¿Sabes o no? Lo había visto Entonces Entonces quizás Esto es una forma de Desvear el tema de Tonka Y ir de a poquito Metiendo el tema maní Pero todos los famosos Hacen lo mismo ¿O no, Sabrina? Sí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Sabi? Eso es mentirle A cuando se les pregunta Evaden Que justo se encontraron En el mismo recital Hay gente así ¿Gente así? Hay gente así ¿Pero por qué lo hacen? No sé Por miedo Ah, por miedo Oye, pero cuando uno está Iniciando una relación Con una persona Que también es conocida Pero es que no es iniciando No, pero me refiero En el caso Por ejemplo a la Fran Se mentira Sabe que obviamente Va a tener interés público Por dos No obvio Lógico Entonces yo creo que Esconderse Claro Es como un rol que Sí, exacto Eso acepta Yo te digo una cosa Yo después de ver Lo que vi ahora La sensación que a mí me queda Es que la deja ahí votando Para que se empiece a pavimentar El tema de a poquito Esa es mi sensación A mí me da otra sensación ¿Cuál es la tuya? Que justamente está Incierto ese camino Y que Porque las relaciones Cuando comienzan No necesariamente Van siempre para delante Y para arriba Porque puede haber dicho Sí, estoy soltero Pero estoy feliz Pero si No quería aclarar Justamente no quería aclarar Porque quizás La situación no es clara Es que no puede dejar De preguntarle Pues hombre No vamos a llegar A ningún puerto Porque si no tenemos La respuesta del caballero De la señorita No vamos a llegar A ningún lugar Y solamente Ellos nos pueden decir Si es verdad o no es verdad Y ojalá que lo comuniquen pronto Porque estamos Estamos